de dos en dos de dos en dos vamos a la iglesia de 51 salieron de la tierra de guito por sus ejércitos ¿cierto? leo, termina, se sientan ¿dónde están los músicos? allá atrás ustedes también tienen un problemita que quiero mostrarles en el ejército de Dios si ustedes no disfrutan no olan no profetizan no están en la calle no hacen la misma bulla con su boca que hacían con sus instrumentos tienen un problema tienen un problema mi querido, se los digo que también fui parte de la orquesta este hombre tocaba guitarra, tocaba el piano ¿recuerdan? pero uno hace así, vean miren esto suponga, a ver ¿dónde está el Espíritu de Dios? todo el mundo canta y yo dicen y la boca cerrada y después estoy así súbelo, a mí, a mí hermanos no disfrutan a veces callados no, yo no estoy hablando mal de ellos estoy perfeccionado porque ellos lo hacen muy bien solo es que ellos se pueden acostumbrar y el hermano Miguel Macorricio allá en Brasil y por eso los músicos llegan media hora antes como era tan solemne la reunión que se ponían hasta instrumentales de fondo hasta todo el mundo llegaba y se sentaba ¿cierto? entonces hace media hora de pre ¿cierto David Miranda? David, pre los músicos comienzan acá a tocar y el que va entrando ya se pegó ya tiene que pegarse a la música ya está el ambiente ya está la esfera se mete al río entonces usted no hace la reunión usted la trae usted sí sabe eso pero uno no es obediente y como uno no disfruta de lunes al sábado espera un milagro en la reunión alguien que me anime alguien que me anime y el esfuerzo es que es fácil decir y ese cárter coquete de la granada ya no canta los signos hay que saber hermano gracias señor debe saber que cuando hay alivamiento surgen cánticos relacionados al alivamiento y los cánticos son para reforzar más el hablar de Dios yo no sé por qué el señor porque yo no había planeado esto hoy ha perfeccionado tanto querido músico ustedes no son músicos Julio Fría no es músico cuando él sale al mundo a trabajar eres un músico para ello pero para Dios es un sacerdote él es el ejército que ustedes estén acompañando la música de este alivamiento y por eso también deben hacer bulla marchar con el instrumento con todo amén yo ahora me acuerdo de ti mira al final vamos a volar por ti por tu esposa porque al final vamos a volar también por todo lo necesitado ¿oíste? está pasando hambre ayúdenmelo que al final lo voy a atender ahora por ti ¿oíste? gracias bueno el trío está allá también yo no se acuerda ¿sí se acuerda de él? bueno mi queridos dime claro que sí pero un gusto en cada conferencia ya